Absalón Castellanos Domínguez es una comunidad perteneciente al municipio de Las Margaritas dentro de la Sierra Madre de Chiapas. Entre niños, jóvenes y adultos, suman alrededor de 300 habitantes tojolavales. Antes caminábamos allá en Altamirano, pero ahora ya no, ya nos gustamos este hospital. Familias que se veían complicadas en la búsqueda de los servicios de salud debido a la dispersión de las comunidades y las dificultades de los caminos. Antes, pues sufrimos mucho, porque no hay unidad médica cerca, hasta Altamirano salimos. Donde hay clínica, donde hay hospitales, como tres horas, porque el camino está feo. La magnitud del IMSS Prospera en el estado de Chiapas tiene que ver con la magnitud de la preocupación del gobierno respecto de la salud de las comunidades indígenas, de las comunidades dispersas, que enfrenta problemas como el embarazo adolescente, como los embarazos de riesgo, como la muerte materna y la muerte infantil. Tan solo en el 2012, en el IMSS Prospera, registraba 89 casos de muertes maternas por cada 100.000 nacimientos. Para el 2017, solo se registran 28. Los hospitales del régimen ordinario, aquí está el delegado, que tiene aquí cuatro hospitales, vamos por uno más. Pero si hay una situación de riesgo, señoras, del bebé o de ustedes en el nacimiento, la instrucción es que se abra el régimen ordinario del IMSS para atender a toda la población general. No necesitan acreditar derecho a biencia. Con la inauguración de la Unidad Médica Rural Absalón Castellanos en el municipio de Las Margaritas, suman 561 unidades de este tipo en toda la entidad. Es muy importante que más de mil mujeres y hombres que habitan en estas cuatro comunidades de esta región ya no tendrán que ir a otros lugares para poder recibir atención médica de calidad. Van a poderla recibir aquí, la atención médica de calidad, de manera inmediata. Porque contar con una unidad médica cercana significa que se puede atender un problema de salud de manera oportuna. La clínica promueve la atención médica y la participación comunitaria a través del Centro de Atención Rural al Adolescente. Cuenta con servicios de prevención, consultorio de medicina general y brinda atención a los padecimientos crónico-degenerativos, como la diabetes y la hipertensión, así como problemas de sobrepeso y obesidad. Camarógrafo Alfredo Gómez, Paula Merino, 10 Noticias.